Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, con la actualidad de nuestro querido Barcelona El Barça aumenta la ficha de Joao Félix Pasa de cobrar 400.000 euros a 4 millones Vamos a por ello Pues bien, el Barça multiplica por 10 el simbólico salario de Joao Félix El luso venía cobrando solo 400.000 euros Recordemos que Joao Félix ha hecho un esfuerzo económico brutal para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona La liga, sin embargo, le computaba al Barça 4 millones Mucho se habló semanas atrás del simbólico salario que tenía Joao Félix en el Barça Una cadena nacional adelantó que el portugués había aterrizado la ciudad condal a cambio de 400.000 euros brutos El miércoles el propio vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, lo confirmó en una ronda de entrevistas a varios medios La ficha del atacante, sin embargo, se verá sustancialmente ampliada a partir de los próximos días Según informó un medio catalán muy importante El Barça ha modificado los emolumentos de Joao Félix Que pasará a percibir unos 4 millones de euros brutos Es decir, una cantidad 10 veces superior a la inicialmente estipulada Hay que tener en cuenta que a efectos del fair play La liga ya computaba al club catalán un sueldo de 4 millones de euros brutos para el extremo portugués Ya que la patronal realiza su estimación mínima al margen del acuerdo concreto que hay entre club y jugador De esta forma el atacante pasa a tener una ficha ya bastante más acorde a su caché Pues con los 400.000 euros brutos iniciales Era claramente el jugador de la primera plantilla culé peor pagado Fijaos el esfuerzo que ha hecho Joao Félix El propio Javier Tebas indicó que lo que hemos dicho que debe computar en el límite salarial Son mucho más de los 400.000 euros brutos Que dicen Aseguró el presidente de la liga Tebas destacó el esfuerzo que ha hecho el Barça para rebajar su masa salarial Pero Tebas dejó claro que la situación no se puede arreglar de la noche a la mañana Si vendiese a un jugador franquicia en enero Solucionará sus problemas definitivamente Atentos a este tema Siempre según el citado medio el Barça pidió al jugador que aceptara en un primer momento dicha cantidad Pero con la promesa de subirla cuando la disponibilidad económica así lo permitiera Dos meses después de arrancar la temporada el club ha cumplido con su palabra con Joao Félix Igualmente ha hecho un esfuerzo económico para vestir de azulgrana Ya ha visto adecuado su salario En una entrevista el propio Joao Félix indica que tenía que hacer ese esfuerzo con mi sueldo para volver a tener alegría jugando Lo aseguraba aseguraba el crack portugués Renunciaba una cantidad significativa de dinero pero necesitaba cambiar agregó Joao Félix ha entrado con buen pie en el FC Barcelona Teniendo en cuenta que venía de un estilo de juego totalmente diferente Había dudas sobre su adaptación al nuevo juego de Xavi Hernández Pero lejos de serle un problema el portugués ha encajado como anillo al dedo en el equipo Ha aprovechado el espacio que ha tenido con la lesión de Pedri para acumular minutos y goles Hasta el punto de ser decesivo en varios partidos En su debut contra los Asuna jugó solo 11 minutos Pero a partir de ese momento ha sido siempre titular Ha jugado 7 partidos como titular en lo que ha marcado 4 goles Y ha dado otras 2 asistencias Pues bien esto es lo más lógico que Joao Félix cobre esta cantidad de 4 millones brutos Ojo que son brutos, netos son unos 2 millones de euros Porque hay mucha gente todavía que confunde lo bruto con lo neto Son 2 millones netos, no 4, 4 brutos Y a pesar de todo esto pues ya hay críticas a esta decisión del Barcelona de aumentarle el sueldo a Joao Félix Críticas, como no, de la caverna y de los rosellistas O sea, vamos a ver ¿Cuánto quieren que el Barça paya a Joao Félix? ¿100 euros? ¿1000 euros? ¿2000? Por favor, un poco de sentido común Tenemos que tener nivel No vamos a criticar todo lo que está haciendo Laporta en su junta directiva Criticar por criticar Es lo más lógico del mundo O sea, Joao Félix es un crack Es un crack, vamos, a nivel europeo es un crack Es uno de los mayores talentos que hay en Europa en la actualidad ¿Cuánto quieres que cobre Joao Félix? ¿Cuánto? ¿100 euros? ¿5 millones? Es que de verdad Vamos a tener un poco de sentido común Vamos a criticar por criticar y poner verde siempre a Laporta sin ninguna razón Es lo más normal y es lo más lógico del mundo Que Joao Félix cobre esa cantidad De 2 millones netos No 4, 2 Que son netos, 4 brutos ¿Acaso Arda Guller cobra 100.000 euros al año? ¿O 50.000 euros? ¿O cobra mínimo 5 o 6 al año? ¿Acaso los troncos que fichaba Bartomeu en su época cobraban medio millón al año? ¿O 100.000 euros? ¿O cobraban 15 o 20 millones? Auténticos troncazos Que no han demostrado absolutamente nada Pero claro Eso de eso no interesa hablar Lo que más interesa Es aprovechar cualquier cosa que hace Laporta Para meternos con él Y ponerlo verde Desacreditarlo Su gestión y tal Está arruinando el Barcelona Mira lo que ha hecho Ha mentido a los socios No sé qué No sé cuál Por favor Vamos a elevar el nivel un poco Periodístico Que son periodistas Es que son periodistas Encima son periodistas Es que Dejan el periodismo Por los suelos No lo siguiente De pena Y ahora vamos al temazo principal Escándalo mundial Se confirma este auténtico bombazo Del Barcelona Fuentes cercanas al club Aseguran Que el Barça Ha tomado la decisión De vender a uno de sus cracks En el próximo mes de enero Para dejar definitivamente atrás Sus problemas económicos Las mismas fuentes afirman Que se puede tratar De Robert Lewandowski O de Pedri En el caso de Robert Lewandowski El Barça lo traspasaría A Liga de Arabia Y en el caso de Pedri El club blaugrana Lo traspasaría Al PSG Sea Lewandowski O sea Pedri El Barça no cobraría menos De 100 millones de euros Por el traspaso Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse A mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos 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 Pulsar un like Pulsar un like Pulsar un like Pulsar un like